Tras cuatro años de ser diputada nacional, que ha sido un honor defender no solo el sur de Tenerife, sino toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en unos momentos muy complicados, donde las familias lo han pasado mal, y siempre los diputados y senadores del Partido Popular hemos estado defendiendo los intereses de esta tierra. En este momento todo el mundo es consciente de que se ha mejorado, de que hemos avanzado, de que falta mucho por hacer, y ese es nuestro compromiso, seguir trabajando con firmeza, con sentido común, que siempre es necesario, para intentar que las familias cada día estén un poquito mejor, y que por supuesto lleguen las inversiones a este sur, que ya los presupuestos del próximo año, del 2016, ya se ven reflejados con nombre y apellido. Bueno, efectivamente nosotros desde el Senado, los senadores del Partido Popular, hemos buscado consensos, y tenemos muy claro que para defender los intereses del sur de la isla de Tenerife, sus grandes problemas, solo tienen soluciones nacionales y europeas. Por eso hay que tener muy muy claro que cuanto más senadores y diputados tengamos en las cámaras legislativas, y en Europa, mejor podemos defender los intereses del sur de Tenerife. Y cuando uno habla del sur de Tenerife, está hablando de que las pensiones del sur de Tenerife están garantizadas y han subido, que el estado de bienestar, los colegios, los hospitales y la sanidad están mantenidas gracias al esfuerzo de todos los españoles, pero se resuelven todos en Madrid. En definitiva, el turismo, el turismo que también es una responsabilidad nuestra, Canarias, el turismo del sur que han venido este año, por cierto, más que nunca en la historia reciente, en Canarias van a venir más de 13 millones de turistas, que es un principal motor. También se defiende, como no se puede defender de otra manera, también en Canarias, pero también se defiende muy bien en Madrid, en el Senado, en el Congreso de los Deputados y en Europa. Y estamos intentando por todos los medios conseguir que una función, una administración, que es que el turismo, que es un motor fundamental, no estén en cinco administraciones que se duplican, que intiplican las gestiones para ser muchísimo más fluido. Ayer estaba diciendo Anoramas, que en el debate que hubo, no se habló de Canarias, nada más se habló de Canarias sobre que tenía una hora menos. ¿Qué tiene que decir usted esto? Bueno, yo creo que Anoramas lo está pasando mal, lo digo de verdad, y creo que le está faltando el respeto a los votantes que son mayoritarios de los partidos nacionales. Para hablar de Canarias no hay que nombrar la palabra Canarias, hay que hablar de empleo, y el empleo es canario, madrileño y catalán. No puede haber empleo aquí y que no haya en otro sitio. Por cierto, aquí hay mucho desempleado y mucho desempleado joven que ha tenido que ver con la gestión directa, por cierto, por cierto, de un partido que lleva gobernando 30 años en Canarias. Y creo que se merece el respeto a todos los ciudadanos. No podrá pretender ella decirnos que es una pena que se lleve por esa vía, que un diputado puede hacer más cosas por Canarias que 263, o 163 en el caso del Partido Popular, incluidos los del Partido Socialista, estaría bueno que no, que son tan canarios como Narama, tan canarias como Agueda, como yo, y que no estamos llenándose en la boca siempre de que para defender Canarias hay que ser nacionalistas. Canarias nunca ha sido nacionalista, los partidos nacionales siempre han sido mayoría. Señor Anoramas, hable de los problemas y no se meta, y le falte respeto a la mayoría de los votantes de Canarias. Ok.